bueno hoy venimos con un platito bien bien puertorriqueño bien boricua viandas con bacalao aquí les presento las viandas que vamos a preparar hoy y que no me falte el bacalao una libra de bacalao voy a pelar todo esto vamos a mandar todo esto y regresamos ya si se va viendo todo después de haber pelado esto que ya me salieron hasta mollero porque esto es un trabajo terrible pero al final vale la pena los guineitos verdes los platanitos amarillos yautia lila malanga ñame ahí tenemos todo y el bacalao ya se está hirviendo lo vamos a dejar hirviendo por lo menos unos 20 minutos para luego limpiar el agua ahora traemos el bacalao y lo vamos colando para que ya vaya botando toda esa sal aquí tenemos ya el bacalao lo vamos a poner a fuego mediano le vamos a echar un poquito de un sobrecito de sazón goya si es goya ustedes ya saben sofrito hecho en casa que luego vamos a hacer otro vídeo de cómo hacer sofrito le voy a echar ahí lo que me queda y un potecito de salsa de tomate ahí lo vamos a dejar a fuego mediano por un buen ratito yo diría como por unos por unos 20 minutos lo tapamos y regresamos si nos queda muy salado le podemos echar un poquito de agua porque el bacalao es un poco es un poco no es muchísimo es bien salado desde un principio lo vamos a dejar ahí un poco no le echen sal no se le eche sal al bacalao porque ya es salado de por sí tapamos y regresamos a chequear por lo menos en unos en unos 20 minutos yo voy a regresar ok seguimos ok como ahí podemos ver que ya el bacalao se está como secando y no está tan espeso le vamos a echar un poquito de aceite que se lo podía haber echado al principio pero yo espero porque a veces la salsa de tomate puede ser que sea bien espesa o puede ser que sea bien líquida y aquí ya vamos como va quedando el bacalao después de unos 15 minutos lo podemos ir esbaratando poco a poco echa un poquito de aceite y le voy a echar un poco también de agua y lo vamos esbaratando este bacalao es una libra de bacalao no tiene espinas pero siempre hay que tener un poquito de cuidado por si acaso y especialmente si hay niños que están comiendo y así se supone que vaya quedando ya con un poquito de ves que ya se está viendo un poquito de salsita, de juguito, de caldito caldito como nosotros dos boricuas decimos ahí se está viendo todo ya lleva unos 15 minutos ahí lo que voy a hacer ahora que lo voy a poner a fuego bajito, lo más bajito que puedan y lo tapamos en lo que las viandas están listas y por si acaso para que no se queden con las ganas las ganas de ver las viandas ahí están las viandas todavía ahí están hirviendo, ahí podemos ver todo y por allá bajito le puse dos huevitos los vamos a hacer zancochados, dos huevos pasados por agua vamos a ver si los podemos ver por ahí porque eso va a ser parte es opcional, pero eso va a ser parte de nuestra decoración ahí está dos huevitos pasados por agua ok, ahora como vamos a saber que ya las viandas están han pasado por lo menos algunos 45 minutos vamos a buscar el pedazo más grande de alguna vianda cualquiera vamos a coger este que está aquí y usted le pone el tenedor y según usted lo sienta ahí yo tengo que apretar bastante para cortarlo y pueden ver que todavía le falta aquí adentro un poquito lo vamos a dejar ahí unos por lo menos otros 20 minutos ok, esto es un extra que vamos a hacer rapidito un pequeño truco o una pequeña decoración a mí me gusta la cebolla vamos a poner este sarténcito ahí pequeñito con un poquito de aceite el aceite que yo estoy usando tiene ajo adentro lo pueden ver aceite con ajo y unas cuantas cebollitas que vamos a tirar ahí las vamos a dejar ahí a fuego alto las vamos a sofreír rapidito ahí ya vamos viendo hasta que se pongan un poquito blanditas no hay que cocinarlas mucho tampoco esto es un poquito más de como un poquito de decoración y además también pues aquí en la casa nos gusta mucho la cebolla pero vamos a poner un poquito de cebolla también ahí ya les voy a enseñar bueno aquí estamos llegando ya al plato final sacamos ya las viandas miren como está aquí todo se puede sentir blandito miren ya casi hecho nada y ahora vamos a servir el plato final ustedes me dicen ahí como se está viendo todo que eran los huevitos solamente parte de la decoración ustedes me dicen este es un plato típicamente boricua tradicional los guineitos aquí estamos otro guineito quieren más guineito vamos a poner otro guineito para llenar bien ese platito ahí para que esté bien cargadito bien cargadito guineito verde y aquí todavía bien caliente guineito amarillo y se acuerdan de lo que les hablé de la cebolla vamos a buscar la cebolla también miren miren esto por encimita bien cargadito yo no sé si a ustedes les gusta pero pues la cebolla es algo opcional no lo tienen que hacer si no quieren que les falta ahí que falta el bacalao seguro que sí por ahí viene vamos a terminar de decorar completito aquí estamos un aguacatito que abusador mi gente boricua ustedes díganme de este plato que están pensando esto yo creo que no necesita ni bacalao miren esto miren eso me dan ganas me dan ganas de terminar el video aquí ya y no regresar no terminar el video y que hacemos con el bacalao por encimita nuestro bacalao guisado terminamos ustedes me dicen que opinan de este plato para sazonarlo le pueden echar un poquito de sal un poquito de pimienta no le echen sal al bacalao obviamente un poquito de sal al aguacate y un poquito de pimientita por encima y ahí quedamos bueno mi gente aquí terminamos bacalao guisado con aguacate cebolla vianda guineito huevo que no hay ahí si usted es borico a usted se le tiene que estar haciendo la boca agua ahora mismo y diciendo wow que abusador y no invita un poquito de sal si quieren solamente un poquito de sal al aguacate si quieren y para terminar y completar mira le pueden echar un poquito de aceitito terminamos ahí si a usted le gusta este plato compartan denle en share suscríbanse que opinan díganme este plato está exquisito déjenme entrar un poquito más la cámara ahí miren eso yo me voy yo voy a terminar el video aquí yo me voy a terminar